Ese era el segundo paso, bueno, saludos a todos, perdón. Ese era el segundo paso, ya habíamos cumplido el primero, este era el segundo. Sabíamos que eran tres partidos muy importantes, los cuales supimos contrarrestar y llevarnos los tres puntos en cada uno de ellos. El siguiente partido, esperar rival y también en la muerte súbita, darlo todo en la cancha. Sí, esta es la etapa donde se ve, obviamente, si vas a llegar a algo, pues el pierde Chao es muy difícil porque estamos hablando de los equipos, obviamente, que han ganado todo. Un jugador muy rápido como usted, tuvo muchas oportunidades de gol, lo importante es la definición en la siguiente etapa. Sí, lo importante es la definición, eso es lo que estamos tratando de hacer. Obviamente, nadie quiere fallar un gol, pero así es el fútbol y, obviamente, hay que saber llevar eso. Saludos para su equipo y también para Salceros en el Deporte. Un saludo para Salceros en el Deporte, un programa muy importante aquí en la provincia. Esperemos que sigan así y que Dios los bendiga siempre. Y para mi equipo, pues, a celebrar la victoria.